El tema de los cuidacoches, comúnmente nosotros vamos al centro, nos estacionamos y en los lugares a donde no hay estacionamiento medido y en los lugares donde también hay estacionamiento pero existe este rito o esta teoría del que el cuidacoche te pide una propina y te cuida el auto. Sí, claro, sobre todo poniendo el precio a gusto IPH de él mismo y está claro, pagado por adelantado. Bueno, todo esto genera ciertos encontronazos entre los automovilistas y los propios trapitos y a partir de ciertos incidentes que se suscitaron en los últimos días es que ha decidido en este caso la Dirección de Seguridad Ciudadana, encabezada por Raúl Lebrino, tomar cartas en el asunto. Estamos en contacto con el propio Raúl Lebrino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Catalina Ezequiel, los saludamos. Buenas tardes, un gusto escucharlos. Igualmente, gracias por el contacto. ¿Cuál es la situación que se ha vivido y la medida que ha tomado el municipio? Sin lugar a duda, uno de los mayores reclamos de los vecinos y ciudadanos que transitan la ciudad es el tema del denominado trapito que afecta la convivencia pacífica en la ciudad de Mendoza porque hace un uso indebido del espacio público o porque fija una tarifa para cuidar el auto porque incurre en algún tipo de acoso cuando alguien estaciona o retira un vehículo. Ustedes saben que en la ciudad de Mendoza rige un código de convivencia. Ese código tiene como objetivo central preservar el espacio público como un ámbito de civismo para que todas las personas puedan desarrollar actividades, transitar, circular. Y que nos han dado excelentes resultados en distintas acciones que nosotros hemos llevado a cabo como el caso de la venta ambulante, los limpiavidrios, la pirotecnia. Bueno, hoy nos encontramos con esta situación compleja de lo que es el denominado trapito por eso el intendente ha tomado la decisión política para abordarlo desde el punto de vista estructural y en forma integral, no solo con la provincia sino también con un programa de capacitación o inclusión social pero fundamentalmente implementando una herramienta legal, es decir, tipificar la figura del denominado trapito o cuidacoche. ¿Y cómo se llevaría a la práctica con el estacionamiento medido? Usted sabe que la acción sería a través del código de falta que data del año 65 pero habla de la mendicidad violenta por lo tanto habría que modificarlo e incluirlo ya como una contravención. Y puntualmente en lo que hace a la ciudad de Mendoza es incorporar precisamente esta simplificación de lo que es el denominado trapito en el código de convivencia donde se prohíbe que todas las personas actúes o efectuando reclamos económicos ya sea porque estaciona su vehículo, porque retire el vehículo, porque se ofrece cuidar el vehículo o porque quiere intervenir en lo que es el ordenamiento o la circulación del tránsito. Concretamente queda expresamente prohibido cualquier tipo de solicitud o exigencia de dinero. Sin lugar a dudas que esta es una herramienta legal, es una incorporación al código de convivencia que va a presentar el intendente en el Consejo Deliberante y una vez que se sancione, se incorpora el código de convivencia como otras acciones que recién señalaba, bueno será la herramienta que nos va a permitir en conjunto con la policía y preventores actuar para que cese esa actividad y sancionar acciones que aquellos que lo comentan, como por ejemplo el descomiso de sus elementos o aplicar una multa correspondiente. Bien, ¿qué resultados se ha logrado desde la implementación del estacionamiento medido en ciertas calles donde antes no lo era? Como por ejemplo en Alistides-Villanueva, porque un poco se buscaba paliar esta situación también, ¿no? Exacto. Lo que ocurre es que observamos que esto cada vez es más complejo porque se encuentra con el denominado trapito, con un apoyo logístico de gente que colabora con el lavado o con el narcomenudeo o como un informante de la zona. Bueno, lo importante destacar es que, como usted señala, hay un programa de inclusión social que es el estacionamiento medido en la ciudad de Mendoza, donde están registrados 300 tarjeteros. Esos 300 tarjeteros tienen un chaleco reflectivo que los identifica y la tarea es precisamente colocar la tarjeta en el vehículo. Pero nosotros, además, hacemos un control de estos tarjeteros. Cuando no cumplen las tareas, bueno, se los apercibe, se los suspende y se los da de baja directamente el programa. Y eso nos permite a nosotros tener un control precisamente de todas estas cuadras o estos espacios donde actúa el tarjetero. Dada la movilidad que se va produciendo en la ciudad, hoy con lo que significa Arístide, sin lugar a dudas que afecta los sectores colindantes, los sectores adyacentes. Por lo tanto, se va a ampliar el estacionamiento medido. Esto lo hace el Intendente siempre en un concepto de gobernanza, donde interactúa con el vecino para tomar decisiones. Se le otorga a los residentes una oblea correspondiente y se incorporarían estas zonas a lo que es el estacionamiento medido. Como así también, ciertas movilidades que se van produciendo en distintos puntos de la ciudad, como en el caso de Juan B. Justo, que ahora tiene una característica comercial, Belgrano. Hemos actuado, por ejemplo, con comerciantes de calle Sarmiento, donde nos han solicitado incorporar el estacionamiento medido en horario nocturno, como lo hemos hecho en Arístides, y también está dando resultados en zona San Martín, de la Alameda, también en horario nocturno. Es decir, lo abordamos, como decimos, para que se sancione y se dé una herramienta legal en el código de falta, que se implemente también a través de este proyecto que eleva en los próximos días el Intendente al Consejo Deliberante para incorporarlo en el código de convivencia. Y por otro lado, como les decía, en un programa de integración, donde algunos controlados van a ser incorporados en esta nueva modalidad a través de la incorporación de estacionamiento medido, o en capacitaciones de algunas tareas que puedan tener algún oficio específico para salir de esa actividad en lo que es el denominado trapito. Imaginamos que para que se pueda llevar a la práctica va a haber una especie de fiscalización aún mayor que la que ya existe. Para eso los preventores estarán presentes allí en la calle Arístides o en Juan B. Justo, ¿cómo se va a trabajar? Sin lugar a dudas, hoy se están haciendo acciones complementarias con mayor presencia en determinadas zonas donde nosotros hemos detectado a través de un relevamiento también aproximadamente 280 trapitos. En su mayoría la gente es del Gran Mendoza. Y bueno, hasta que se sancione y tengamos esta herramienta legal, estamos haciendo acciones complementarias, como por ejemplo la previsión del lavado en la vía pública, que es un elemento que utiliza el trapito para desarrollar su actividad. Por otro lado, la acción en conjunto con la policía para identificarlo. Y por supuesto, colaborar con el automovilista, el ciudadano, y solicitarle que también hagan las denuncias correspondientes al 911 en forma inmediata, porque están los recursos en determinadas zonas de la ciudad de Mendoza, para que puedan actuar en función de una acción que lleva a cabo el trapito a través de lo que decíamos recién, el mal uso de indebido del espacio público o una acción de coacción o extorsión a través de solicitarle dinero por cuidarle el vehículo. Perfecto. Bien, gran trabajo Raúl y muchas gracias por el contacto. No, por favor, que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.